Vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro primer conferencista, licenciado Salvador Cepeda Carril. Invitamos a todos los presentes a prestar máxima atención y que también cuando estemos en el desarrollo de la conferencia poder hacer todas las preguntas que puedan hacer para que todos nos queden y poder sacar el mayor provecho de estas conferencias. Lugar de nacimiento, licenciado Salvador Cepeda Carril, México, Distrito Federal. Lugar de residencia, Ciudad de La Palma, Departamento de Chalatenango. Estudios realizados, Economía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA y Leyes en la Universidad Nacional. Experiencia turística, por 40 años, propietario del Hotel La Palma en Ciudad de La Palma. Tesorero de la Cámara Internacional de Turismo Sostenible, Ocotepeque, Honduras. Vicepresidente de hoteles y restaurantes de la zona norte de Chalatenango, Azores. Vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Turística, ACOTUR, uno de los fundadores de la Ruta Fresca. Vicepresidente de la Ruta Internacional de Turismo Sostenible, miembro fundador de la Asociación de Pequeños Hoteles de El Salvador y miembro de la Cámara Salvadoreña de Turismo. La conferencia que vamos a disfrutar esta mañana lleva como título Proceso de Desarrollo de la Ruta Internacional del Turismo Sostenible. Pido a ustedes, por favor, un fuerte aplauso para el licenciado Salvador Cepéa. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Ahora me toca hablar sobre Ruta Internacional del Turismo Sostenible. Y allá dice Congreso de Turismo, el turismo como fuente de desarrollo sostenible. Ustedes saben que en materia de turismo, sostenibilidad implica tres elementos básicos. En lo económico, que se refiere al desarrollo económico de El Salvador. En el caso nuestro, como el licenciado Carlos Rodríguez, en materia de turismo, el ministerio, que su presupuesto es de 16 millones de dólares por año, es el que genera al Producto Interno Bruto 1.260 millones de dólares. Es decir que con 16 que se invierte, se obtiene 1.260 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que es esa magia? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que el ministro del Turismo es un hombre muy hábil en materia de desarrollar la oferta turística a nivel nacional e internacional y la demanda a nivel nacional e internacional. Inicialmente, yo lo criticaba con la teoría de pueblos vivos, por cuanto que cómo era posible que con un presupuesto tan bajo de 16 millones de dólares, se iba a desparramar en 262 municipios. Al final, yo estaba equivocado, y se lo he dicho, y él estaba en lo cierto. Con esa teoría de pueblos vivos, ha desarrollado lo que se llama conciencia turística. ¿Y qué es conciencia turística? Como lo dijo el licenciado Carlos, darse cuenta de todo el potencial turístico que tiene El Salvador, que no es para menos. Y esa conciencia turística ha desarrollado la demanda turística. Y cuando se desarrolla la demanda turística, se desarrolla la oferta turística. Tal vez así, que a Ruta Fresca, de un hotel, que solo era el mío, que fue fundado en 1942, ahora contamos con 43 hoteles, con 500 habitaciones. Y de cero turismo, después de la guerra, el 17 de enero de 1992, ahora captamos 100 mil turistas por año, lo que se registra. Y los que no se registran, es otro tanto. Ruta de Copán, es uno de los polos, 160 mil turistas por año, y nosotros tenemos 100 mil, y no tenemos esas ruinas mayas que tienen ellos. Bueno, significa que la teoría de pueblos vivos sí ha pegado. Bueno, además de lo económico, que es generar 1.260 millones de dólares en el año, sostenibilidad implica lo social. Y yo lo social, en materia de turismo, lo amaro al plan de la Alianza para la Prosperidad, que es un plan generado por Estados Unidos, donde la inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador va a ser de 22 mil millones de dólares. Oigan bien, 22 mil millones de dólares. Y lleva dos ejes. Uno, no violencia, no migración. Estados Unidos lo que pretende es que ustedes se dediquen al turismo en El Salvador, en Guatemala y Honduras. No que estén pensando en emigrar a Estados Unidos a la Bancla, sino que ser empresarios turísticos, o gestores turísticos, o administradores turísticos. Y por último, lo ambiental. En el caso de nosotros, lo ambiental va amarrado a las Naciones Unidas. En el 2011, nos declaran Patrimonio Natural de la Humanidad. La región nuestra es un Patrimonio Natural de la Humanidad. Entonces, significa que las prácticas ambientales de todos nosotros, los empresarios, los visitantes, los turistas, en lo que corresponde a nosotros, deben de cambiar el pensamiento. El Salvador solo tiene dos zonas que son Patrimonio Natural de la Humanidad. Les regalo una estadía gratis, solo al alojamiento, porque el turismo es ganar-ganar. ¿Cuál es el otro Patrimonio Natural de la Humanidad que tiene El Salvador? El que primero me levante la mano es... ¿Levántenme la mano a alguien más? ¿Sí? Él se la gana. Un aplauso para él. Levantenme, por favor. Dime tu nombre. ¿De dónde eres, Urbino? De aquí, de San Miguel. De San Miguel. El Salvador solo tiene dos patrimonios naturales de la humanidad. La Bahía de Jiquilí y nosotros. Lo que es ruta fresca, ruta trinacional del turismo sostenido. Gracias, Urbino. Déjame decirte que hay urbinas en La Palma. La que es la encargada de la Defensoría del Consumidor es de La Palma. Ya se opinan. Bueno, económico, lo social, amarrado al plan de la Alianza para la prosperidad, eso implica que de los 22 mil millones de dólares, si ustedes se ponen las fibras y traen a la embajadora de Estados Unidos a esta universidad, y le presentan perfiles de proyectos, en términos de turismo, amarrados, la universidad, con cada uno de los municipios que hay en este departamento, en el de la Unión, en el Yusulután y en el de Morazán, a manera de articular dentro de cada municipio una oficina de gestión turística para desarrollar cada municipio. Y déjenme decirles que la embajada de Estados Unidos está manejando de los 22 mil millones de dólares, inicialmente 170 millones de dólares, y necesitan proyectos, 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 proyectos. Es importante que la palabra sostenibilidad, ustedes amarran en lo social a la embajada de Estados Unidos, porque ellos son los que manejan parte de los 22 mil millones de dólares. Bueno, me voy a enmarcar a lo que es viaje, vive y vuelva. Esas tres palabras, cómo es que nacen, y cómo es que nacen para tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, en lo que se llama región trifita. Es decir, hace 30 años, la Unión Europea focaliza el bosque nebuloso de Monte Cristo, en Etapán, como la única reserva de biósfera que tienen Guatemala, Honduras y El Salvador, que la comparten en los tres países. Y la Unión Europea dice, no debe desaparecer ese bosque nebuloso. Y dice, vamos a apoyar 47 municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, para que ese bosque no desaparezca. Y así han venido en el espacio de 30 años, apoyando la Unión Europea, todos los componentes habidos y por haber en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y ahí entramos nosotros en el área de turismo. Entonces, de la Unión Europea comienza a gestarse una idea de integrar los tres países en una ruta que se le llama Ruta Trinacional de Turismo Sostenible. Hace 30 años, pero es hasta el 2004, y eso es lo que cuesta esto, hasta el 2004, que se integra la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible. Hasta el 2004. La legislación de Guatemala no permite una Cámara Trinacional de Turismo Sostenible. La legislación de El Salvador tampoco lo permite, pero la legislación de Honduras si era abierta a una integración turística trinacional. O, desde 1824, tres años después de la independencia, nuestros países vienen luchando por formar una federación de estados centroamericanos. Y no se ha logrado hasta el día de ahora. En este mes se están discutiendo una integración aduanera entre los tres países. El Salvador va relegado. Guatemala y Honduras han avanzado en la integración aduanera. Han firmado un convenio por el cual hay libre movilidad de bienes y servicios y personas entre Guatemala y Honduras. El Salvador está reanuente a firmar ese tratado. Bueno, en materia de turismo, nosotros estamos más integrados. Los gobiernos como que son contra la integración, pero nosotros los empresarios sí estamos con la integración. ¿Y por qué razón? Porque, como lo dijo el licenciado Carlos, contamos con tantos atractivos turísticos que facilitan integrados ofertar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia y al resto del mundo una ruta donde compartimos 45 municipios, 184 atractivos turísticos. 184 atractivos turísticos. De esos 45 municipios, sólo 7 forman lo que llamamos poros de desarrollo turísticos en la región Trifín. Y por eso, esa imagen que ven ahí, la ven, en los pétalos de colores, son 7. Y en esos 7 está fruta fresca, que es la de color verde, está metapan, que es la más pequeñita, la que está a la par de fruta fresca, está estipul, que es la María, la más grande, está Ruina de Copán, está Chiquimula, está la región Maya Chortí, que comprende Jocotán, Culalcán, Camotán y San Juan Hermita. Y está el otro polo, que es Cotepec. Forman los 7 polos y ese es nuestro marca del mar. Entonces, tiene una razón de ser y tiene una razón de colores. La Ruta Trinacional de Turismo tiene polos de desarrollo turístico que son más desarrollados. Las ruinas de Copán, levántenme la mano, ¿quiénes de ustedes han estado en las ruinas de Copán? Uno, solo una persona, levántate por favor, dos, con el profe, a tu Tantus, claro, es obligatorio para la Tantus estar en las ruinas de Copán. Déjenme decirles que hay una teoría en cuanto a la cultura maya, una teoría, que es que entraron por El Salvador de algún lugar del Pacífico, no se sabe, y entraron por la parte del Departamento de la Libertad, entre el Puerto de la Libertad y ahora el área de surf. Y de ahí comenzaron a su peregrinar buscando un área hacia arriba, estamos hablando cuatro mil años antes de Cristo, cinco mil, hasta llegar a conformar la primera metrópolis que es Copán Ruines. Hay varias teorías, una es que por la deforestación que ellos hacían porque utilizaban la cal para darle color a sus pirámides, se ha encontrado dentro de las ruinas de Copán el color lila, que es un color como rosadito, pero está a base de calma con otro colorante, entonces esa deforestación llegaba a un momento que los afectaba y ellos tenían que abandonar su ciudad para irla a construir a otra parte y es así como los mayas van al Petén y hacen ticaduch, después van a Yucatán y hacen todo el desarrollo en Yucatán y después se lanzan al mar y no se sabe de ellos, no se sabe. Ruina de Copán es la primera metrópolis en la cultura maya, entonces Ruina de Copán tiene un anclaje en materia del turismo mundial que no tenemos por ahora nosotros, ahí vas a encontrar todos los días de todas partes del mundo que visita la Ruina de Copán, más sin embargo, óiganlo bien, nosotros somos tigres en materia de turismo y de cero turismo les vamos pisando los talones estamos a 100 mil turistas por año y ellos a 160 mil turistas por año entonces ellos nos ven con recelo pero a la vez nos ven como sus aliados porque saben que nosotros podemos desarrollar un turismo de El Salvador para allá es más ellos ahora están viviendo del turismo salvadoreño por la violencia que se dice que hay en el Triángulo Norte entonces viven de nosotros pero ¿por qué viven de nosotros? porque nosotros tenemos 7 mil millones de dólares en remesa familiar de esos el 36% va para esparcimiento y diversión estamos hablando casi de 3 mil millones de dólares que van para turismo ¿cuánto necesita mi compañera Urbina para estar con una sonrisa a mes? 500 dólares 700 dólares ¿cuánto necesitas tú al mes para estar contento de ingreso? ¿vale? de 7 mil millones de dólares 2 mil 600 millones de dólares que es para turismo y diversión él necesita un X porcentaje y es la ciencia la que da una respuesta como lograrlo el compañero Carlos lo dijo el turismo de la práctica no es nada sin la teoría y la teoría no es nada sin la práctica debe de haber un encadenamiento y eso es lo que hace desarrollar a Tocantus y por eso está aquí y por eso yo estoy aquí porque ustedes son la ciencia nosotros somos la práctica y en este caso es una práctica trinacional hemos hecho un ensayo con los compañeros de uso y ya los llevamos a parte a parte de la ruta trinacional de turismo sostenible los llevamos a dos polos dos de los siete polos y la experiencia fue muy linda muy bonita bueno volviendo a la un flashback volviendo al punto de inercia como nace la ruta trinacional de turismo sostenible nace por la iniciativa de la unión europea hace 30 años pero cuando se consolida se consolida en el 2004 cuando nosotros los empresarios de los tres países nos unimos a través de una cava trinacional de turismo sostenible y logramos una donación del BID del Banco Interamericano de Desarrollo por 3.5 millones de dólares regaladitos con el único objetivo de darle vida a la ruta trinacional de turismo sostenible entonces se aplicó el fondo del BID durante siete años y tenía cuatro componentes el primer componente es estudio de la oferta y demanda turística en los 45 polos que se definió el segundo era darle un conocimiento a los empresarios de lo que es el turismo cómo debe ser el turismo es decir conocimiento transmisión de conocimiento el otro era desarrollar los productos turísticos y el último era marketing turístico y es así como en el 2004 arrancamos con la ruta trinacional de turismo sostenible harto difícil porque si es difícil y el compañero no me deja unir un gremio pequeñito como es el de los turoperadores o como es el de los empresarios hoteleros mucho más difícil es reunir tres países en una sola visión que es ruta trinacional de turismo sostenible complejo y así le dimos pida esta iniciativa de ruta trinacional del turismo sostenible la sostenibilidad ya la definimos en tres aspectos ustedes lo saben económico social y ambiental vean vive y vuelve ese es el eslogan que hemos creado con el Banco Interamericano de Desarrollo vive ahora bien la ruta tiene un mapa que es la ruta trinacional de turismo sostenible es la integración de 184 atractivos turísticos en 45 municipios en el lado de El Salvador está San Ignacio La Palma Citala y Metapal esos son los más fuertes los que logramos desarrollar porque comprendía otros pequeños municipios que no se quisieron integrar sea porque los alcaldes no quisieron los consejos municipales no quisieron los empresarios no quisieron entonces lo que hicimos es dejarlos a un lado y los que queríamos son los que nos integramos para el caso son Metapal Sinapal San Ignacio y Citala del lado de El Salvador bueno de los 45 municipios solo 4 en el lado de El Salvador gozaron de este beneficio le damos la voz a tres países un destino muchas posibilidades en el lado de Honduras hay dos atractivos turísticos que es lo que más estamos manejando la ruina de Copán por un lado y un gringo un gringo loco que llegó con una teoría y era de conseguir todas las guaras que estaban en cautiverio sacarlas del cautiverio y hacerlas salvajes y creó un parque de guaras donde las guaras van y vienen van y vienen y el cobra por entrar a ese parque fíjense que es curioso como el turista internacional deja de ir ahora a la ruina de Copán por ir al parque de loras de guaras es increíble como esto ahora es un atractivo que no existía en la ruina de Copán en el caso de nosotros de El Salvador pues ya veremos cuáles son los dos atractivos que es ruta fresca y la ciudad de la cal que es de zapatos en el caso de Guatemala hombre no podemos luchar con el Cristo Negro de Estípulas el Cristo Negro de Estípulas fue esculpido por un portugués de nombre Quirio Cataño Quirio Cataño hace 200 años hizo de un árbol de naranjo el Cristo Negro de Estípulas y este es el atractivo turístico de Estípulas que viene de 200 años y eso tuvo una consecuencia en La Palma sobre todo y en San Ignacio San Ignacio nace con el turismo religioso y La Palma se desarrolla con el turismo religioso sus tatarabuelos sus bisabuelos hacían un peregrinar desde San Miguel llegando hasta La Palma y después durmiendo en ese laxo que van a pie y van durmiendo por todo el camino y en San Ignacio como había muchos coyotes ponían las bestias alrededor y ellos se quedaban durmiendo y medio y le pusieron San Ignacio el rodeo el rodeo porque las bestias quedaban el rodeo entonces así nació hace 200 años San Ignacio el rodeo en honor a el peregrinar turístico religioso hacia el Cristo Negro de Estípulas el Cristo Negro de Estípulas ahora capta millón y medio de turistas al año oigan bien millón y medio y ellos se quejan de que al llegar ahí se aburren y quisieran entrar a Honduras y El Salvador oigan bien millón y medio todavía no lo hemos logrado ¿por qué no lo hemos logrado? porque la migración de El Salvador es misión imposible es más fácil quizás ir a Estados Unidos que para un guatemalteco entrar a El Salvador y el compañero es testigo ¿por qué? porque van a venir en Semana Santa o en Navidad y son unas colas donde pasan tres horas allí varado queriendo entrar a El Salvador ¿por qué razón? porque la que está en la computadora con dos dedos está digitando los nombres de cada uno de los turistas que quieren ingresar a El Salvador entonces Guatemala nos dice misión imposible no podemos desarrollar con El Salvador una entrada por la ruta trinacional del turismo sostenible véanse los obstáculos que nosotros ponemos para la integración turística en El Salvador entonces Guatemala tiene su anclaje con el Cristo Negro de Chiquimula pero se están desarrollando otros polos como es Chiquimula Chiquimula de la Sierra tiene una laguna que es una belleza que se llama Hipala y eso es un gran atractivo amén de que tiene otros atractivos como son ausoles como son aguas termales como son la cultura propia de los mayas que va desde Chiquimula hasta la frontera del Florido como Honduras Guatemala ahí está Jocotán Culaicán Capotán que es la pureza maya Chortís el idioma ya lo perdieron por la conquista es muy difícil encontrar un maya Chortí que te hable el puro maya Chortí hablan otras lenguas Names Pocomán Cotón Exua pero el maya Chortí se está perdiendo más sin embargo sus telares su comida eso está ahí entonces el turista entra ahí por la cultura propia maya Chortí que se encuentra en esos lugares entonces Honduras está ofertando las guaras y lo que es las ruinas el Salvador está ofertando ruta fresca que es la frescura que es el Cerro del Pital la parte más alta de El Salvador 2.736 metros sobre el nivel del mar y Tucán Tours no me deja mentir las personas tienen una mala creencia de que el Cerro del Pital solo es el cucurucho lo peló no, no es así los invito a leer mi página a verla y a leerla Don Salvador y ahí se van a encontrar que el Cerro del Pital son más de 500 manzanas de bosque nebuloso y las personas no conocen el bosque nebuloso sino que llegan a conocer un campito que está todo pelado y con un servicio de cuatro propietarios de ese campito pésimo ¿verdad compañero? que ni inodoro hay horrible bueno entonces El Salvador tiene su anclaje con Metapan que es La Cal la ciudad de La Cal y La Palma San Ignacio y Sinala Guatemala la la catedral y Honduras pues ya han dicho Turrinas y el Parque de Guadal vean este es el mapa de la Ruta Trinacional del Turismo Sostenible donde están los 45 municipios que comprenden la región de la Ruta Trinacional del Turismo de la región Trifinio Trin porque son tres países y el Trifinio se refiere al bosque nebuloso de Montocristo que está compartido por los tres países en este punto miren de este punto abarca toda la región de Guatemala que es Maya Chortí la región de Honduras que es Maya Chortí y la región del Salvador que es Maya Chortí en la parte de Huija Metapan y nosotros que somos Maya Chortí hasta la parte del río Lempa a llegar a Chalatenango de Chalatenango para acá en Lencapotón ustedes son puros Lencapotones yo soy de origen Maya Chortí sepan que pasaron en una guerra inmensa porque los Lencapotón dominaban hasta el Cerro Cayagual y cuando estuvo Copancalé dominó hasta la parte de Chalatenango y le quitó ese territorio a ustedes como Lencapotones ahora nos comprendemos como una región Maya Chortí y es esto todo el atractivo turístico aquí hay ya van a ir viendo en el video todo lo que oferta la parte de los 45 municipios y los 7 polos sobre todo sigan 7 polos de desarrollo turístico ya lo dijimos vayan mencionándomelo ¿quién me quiere decir el primero? Ruta Freya Metapán Eftipulas Chiquimulas la región a esa le llamamos la región Maya Chortí que comprende Jocotán Camotán Concepción Hermita y Cunoaycán y la otra Ocotepec y el otro Ruinatecopano ok 7 polos de desarrollo turístico ¿cuál es el más desarrollado turísticamente en términos de donantes y ofertas en Kipul millón y medio de turistas polo turístico de Copán Ruinas en Honduras Ruinas y Guaras ya lo dijimos ¿quieren ir con tu canstura ahí? si bueno ahí está miren la imagen de las Guaras la imagen de las ruinas y aquí está el gringo que creó el parque de la Guara ¿lo conoces tú tu canstura? si los hoteles de Copán hombre van ¿de qué precio compañero? desde 15 dólares hasta 50 180 dólares 200 dólares todo tipo de oferta precios parque de aves 10 dólares parque arqueológico 10 dólares hoteles desde 20 hasta 100 dólares alimentación 6 dólares en adelante el polo maya shortí es el que lleva Pocotán ¿qué ofrece la región maya shortí? hombre aguas termales la cultura religiosa oferta todo eso sigamos chiquimula chiquimula de la sierra oferta la laguna de Hispala oferta bosque veamos chiquimula oferta todo esto avistamiento de aves avistamiento de animales mamíferos todo eso los hoteles en chiquimula este es de uno de los más famosos en el gran corporal bonito grande pero también está el hotelito de una compañera dentro de la ciudad de Chiquimula ahora el polo turístico de Estipula la catedral aquí está y quieren desarrollar la parte de la zona alta de Estipula que tiene muchos parámetros lindos muy bonito Estipula de oferta desde que es Cascadas hay un parque ahí muy lindo dentro de lo que es Estipula su catedral que viene desde hace 500 años su desarrollo fue construida hace 200 años y esta es la oferta de Estipulas hoteles en Estipula van desde 20 dólares en adelante Metapar que es la ciudad de la Cal porque ahí está la fábrica del cemento César la materia prima es piedra caliza por eso se llama cal déjenme decirles que no solo hay cal esa zona los españoles también encontraron minas de hierro y había fundiciones de hierro entonces antes 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 era hierro después se desarrolló la cal ¿qué ofrecen Metapar? estos bellos parajes como el el limo esto oferta también la parte central que está toda blanca 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 levantenme la mano quienes han estado en la parte central de Metapar uno dos tres cuatro personas de toda la región hay que hacer turismo por lo que se debe hoteles y restaurantes allá hay también en Metapar unos muy lindos y el polo turístico Ocotepecío Honduras ese nosotros lo tenemos a escasos 20 kilómetros de ruta frente 20 kilómetros y ya estamos en Ocotepecío Honduras Ocotepecío Honduras tiene un parque protegido que se llama el Huizayote oigan bien el Huizayote es una belleza ahí encontrás desde Tigre Jaguar Puma Exal Tucán Moro Muche de Monte Cascadas es una belleza y está muy cerca de nosotros además de eso Ocotepecío tiene su antigua Ocotepecío Ocotepecío está dividida en dos la antigua que fue destruida en 1936 por un pequeñito río que se creció hizo una tapada hizo un dique y rompió y se llegó al pueblito entonces crearon la actual Ocotepecío que nosotros le llamamos Nuevo Ocotepecío pero ellos solo le llaman Ocotepecío entonces está la antigua y está la nueva en Ocotepecío está el Hotelito Sandoval que es de un socio de la Cámara Internacional está el Hotel Maya que es de una socia de la Cámara muy bonito también y los precios son bien módicos van por 20 dólares 30 dólares 15 dólares Ruta Fresca ustedes ya la conocen levántenme la mano de quienes han estado en Ruta Fresca levántenme no todo yo pensé que ya habíamos llevado todo falta todavía Ruta Fresca lo compone La Palma San Ignacio que es instalada ¿cómo nace Ruta Fresca? Ruta Fresca nace con la iniciativa del fondo del Milenio I fue Milenio I en el 2004 nacemos a la parte de la Cámara Internacional de Turismo Sostenible Ruta Fresca antes solo era la Palma que para el Ministerio de Turismo estaba integrada a la Ruta Artesanal la Ruta Artesanal ¿quiénes la componen? levántenme la mano ¿quién sabe quiénes componen la Ruta Artesanal? ¿Y lo Vasco? La Palma antiguamente faltan dos Suchitoco San Sebastián San Vicente en el 2004 nosotros nos separamos de la Ruta Artesanal y dijimos vamos a crear una Ruta Nueva entonces un joven como ustedes dijo pongamosle Ruta Fresca porque es que es fresco y le hicimos caso nosotros los viejos y le pusimos Ruta Fresca nace en el 2004 y hemos sido apoyados por el PID en esa iniciativa dentro de la Ruta Internacional de Turismo Sostenible como Ruta Fresca y nos fueron apoyando a tener el acta de nacimiento propio y fue hasta el 2015 que el compañero Charaláez nos dio la personería de Ruta Fresca la tenemos registrada en el registro de comercio somos la única ruta que está registrada en el registro de comercio la única y es Ruta Fresca fuimos visionarios en el sentido de registrar la marca Ruta Fresca y la tenemos registrada a nombre de la cooperativa Arco Turco bueno nace en 2004 2005 pero para el Ministerio de Turismo era difícil desligarnos de la ruta artesanal porque recuerden que la palma es el ícono de la artesanía con el arte naif de don Fernando y yo alguien me quiere decir qué significa arte naif le regalo una estadía en el hotel solo la alojamiento no la alimentación qué significa arte naif adelante me levanto arte naif significa arte ingenuo significa que el artesano que hace esa artesanía no ha pasado por una escuela de pintura para estudiar luz y sombra proporción teoría del color perspectiva no él le nace pintar y pinta a lo loco Fernando York si pasó por una escuela de pintura en Luisiano él es académico de la pintura más sin embargo como nace del movimiento hippie 1965 y la droga pues lo hacía como perder la escuela de pintura y comenzó a pintar a como él veía y lo que veía eran culebras y culebras y culebras y culebras y él pintaba culebras y culebras y culebras quien fue el que le dio el sentido económico a esos dibujos de culebras el padre de don Fernando York Fernando York llegó a un carpintero que todavía está vivo que se llama Salvador Villeda y le dijo maestro enséñeme carpintería y se le quedó viendo a don Fernando si le digo pero el papá de Fernando York llega a donde el carpintero y le dice maestro yo le voy a pagar a usted para que me le enseñe a mi hijo ah no le digo no es necesario como no yo le voy a pagar y le voy a pagar a su esposa para que me le dé de comer y que no salga de aquí y aprenda la carpintería entonces Fernando comenzó queriendo aprender carpintería pero él era dado a la pintura entonces el maestro carpintero viene un momento en que a él se le ocurrió hacer servilleteros y especieros y comienza a pintar servilleteros y especieros solo culebras y culebras y culebras llega el papá de Fernando York y le dice oigan bien maestro le dice le voy a dar esta dirección y este nombre engaña a mi hijo y dígale que hay un pedido de 500 colones y llévelo allá y el carpintero lo está bien y le dice a Fernando Fernando he conseguido un pedido de 500 colones hagámoslo y lo hicieron se va y llega una señora que cuando llega le dice Fernando que lindo lo que traes todo te lo voy a comprar y todo se lo compró pero con el dinero del papá y eso se fue repitiendo 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 hasta que ahora son 110 talleres de artesanía y se producen 200 mil dólares mensuales esos 200 mil dólares mensuales es producto interno bruto en su mayoría el 70% que se exporta a Europa Canadá Estados Unidos Australia Japón Asia América bueno entonces por esa razón el Ministerio de Turismo se negaba a desligarnos de la ruta artesanal hasta que al parer de nuestro esfuerzo nos cagenamos el derecho del piso y en el 2015 nos reconocen como ruta fresca hasta el 2015 ¿verdad Charlay? así es bueno ruta fresca su atractivo es turismo artesanal cultural turismo religioso turismo histórico dado que ahí se celebró el primer diálogo entre el FMLN y la guerrilla el 15 de octubre del 84 dentro de la iglesia católica pero ahora estamos desarrollando agroturismo turismo vivencial turismo de aventura ecoturismo es decir nosotros estamos abarcando una gama de ofertas turísticas ¿qué oferta? agroturismo el melocotón ya llevamos el segundo festival del melocotón ha sido un éxito desarrollamos el aguacate haz cinco clases de lechuga zanahoria baby brócoli cebollín fresa durazno bueno se ha diversificado la oferta en términos de la de la agricultura la artesanía está en todas las partes estas son algunas imágenes de mi hotel claro tengo que venderle ¿verdad? turismo es ganar turismo es ganar y este es nuestra tour operadora si quieren conocer la ruta trinacional de turismo nosotros tenemos nuestra tour operadora así como está Tocantur nuestra tour operadora se llama ruta fresca y vean lo que ofertamos a nivel trinacional paquete turístico conozcamos la ruta trinacional tres días visitando ruta fresca Ocotepeque Esquipula región Chortí Copanruinas preso 115 para ustedes incluyen lo que es alojamiento alimentación no así transporte este es nuestro contacto apúntenlo con perdón de Tocanturus Isabel Flores y el teléfono es 75 8257 00 75 8257 00 y 2305 8278 ahora le vamos a exponer un video ok observen el video ruta trinacional de turismo sostenible la ruta trinacional de turismo sostenible está comprendida por tres países el Salvador Guatemala y Honduras integra 184 atractivos turísticos en 45 municipios en este video haremos un recorrido por las áreas más representativas que es natural y cultural y un definio en donde se puede realizar un turismo de aventura de naturaleza de aventura extrema cultural turismo de negocios y desparcimiento ruta trinacional de turismo sostenible ruta trinacional un turístico ruta fresca el Salvador en esta región se puede disfrutar de un clima agradable personas amables y experiencias únicas en contacto por la naturaleza sus volcados artesanales con mesas únicas en Latinoamérica café murnet y un descanso placentero pero sustan hasta ronda un turístico chiquimunda de la sierra Guatemala se reconoció así desde la época colonial a este territorio marcado por la belleza de su cadena montañosa aquella cualidad ofrece la propuesta de paisaje aventura y deportes extremos un turístico Cobán Ruinas o Arturas el municipio de Cobán Ruinas es uno de los mayores atractivos turísticos de Amundas ya que en 1980 la UNESCO declaró el parque arqueológico como patrimonio de la humanidad de la humanidad concentrada por su riqueza y misticismo sobre la civilización maria Cobán Ruinas también puede disfrutar del ecologismo visitando las decadentes reservas naturales en esta región volo turístico Metapan El Salvador es uno de los principales municipios de El Salvador reconocido por su famoso lago de Bija y cuenta con una gran riqueza arquitectónica colonial se caracteriza por la belleza sus recursos naturales y la cabidez humana de sus habitantes volo turístico es que aburres Guatemala con un clima muy agradable es que aburres ese destino religioso más emblemático de Centroamérica aquí también podemos encontrar varios efectivos urbanos monumentos históricos educados en el área rural para disfrutar de actividades de naturaleza aventura agroturismo y deportes extremos el turístico María Chortín puede mandar en ese destino se puede apreciar la riqueza de su cultura viva que aún luce con orgullo sus propios trajes regionales y consiga su riqueza lingüística tradiciones mitos y ceremonias parte de su belleza natural son sus montañas asientos de ríos y formaciones rojosas ideales para el turismo de aventura pulgo turístico Oco de Peque Honduras en este destino se puede encontrar la reserva del Misayote la cual es una de las reservas biológicas más importantes de Centroamérica la belleza arquitectónica de sus templos son de gran interés para el turismo cultural y religioso todo esto puedes encontrarlo en la región Trifín que marca El Salvador Guatemala de Honduras visita www.turismodriginio.net Ese es lo electrónico es la página www.turismodriginio.net eso es en sí un resumen de lo que pueden ustedes observar en la Ruta Trinacional del Turismo Sobre Ibero si en 1824 se hablaba de una federación de estados centroamericanos y estamos en el 2017 y todavía no nos hemos integrado como ni siquiera cinco países ahora somos siete Belice y Panamá que se quieren integrar Costa Rica ha puesto como condición que se va a integrar hasta que el resto de países desaparezcan su ejército creo que eso hace misión imposible nunca nos vamos a integrar pero nosotros si hemos comenzado a integrarnos lo que es Guatemala Honduras y el Salvador y cosa curiosa a pesar de que nosotros le hicimos la guerra a Honduras en el 69 los empresarios turísticos allá como que han olvidado eso y ellos quieren integrarse con nosotros cosa curiosa la semana pasada firmamos un convenio entre una región muy bella que se llama la Ruta Lenca oigan bien Ruta Lenca que comprende Intibucá y La Esperanza en el departamento de Lempira Honduras una zona con mucho potencial turístico y los empresarios allá turísticos son muy visionarios dentro de mucha capacidad económica y firmamos un convenio con nosotros Ruta Fresca y ellos la Ruta Lenca entonces si ustedes como jóvenes de turismo quieren a futuro ir a hacer una práctica a esa región nosotros podemos comenzar a desarrollar el convenio y sean ustedes los de la Universidad Gerardo Barrios que lo llevemos allá para que hagan una práctica en lo que es la licenciatura de administración de empresas turísticas en esa región esta es la oferta que yo les voy a dejar a ustedes si ustedes la aceptan comenzamos a trabajar la gremial de ellos con la gremial nuestra esa es así la exposición que traigo ya vive en Huelva y tres países un destino muchas gracias creo que me hice un poco de tiempo de minutos gracias